La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. La comarca del Bajo Aragón les ofrece 20 pueblos, 20 citas. Y cada hora hay relevo. Y luego a las seis han cerrado y los santos oficios que hace el sacerdote. Y ahora a las nueve es la procesión. Bueno, hacemos guardia, aquí hacemos de todo. Hacemos de guardia, tenemos que ir con el ayuntamiento. Y aquí prácticamente todo el mundo hace de todo. O sea, va a dos tambores, va a la guardia. Ya te digo, somos un pueblo pequeño y hay mucha gente participando y claro, se implican en todo. Yo, concretamente, en el campo de guardia, pues hago de capitán de la guardia, uno de los cuatro capitanes que hay. Y hacemos desde el jueves santo hasta hoy, a estas horas, hacemos guardias en el monumento y luego la procesión. Llevo la procesión de Berge hace 25 años, desde que se restauró. Antes estuvo unos años que no había nada y decidimos, entre unos cuantos amigos, pues a ver si podíamos hacer algo. Y desde entonces, hace 25, bueno, el año que viene era 25 años que la hacemos. Yo creo que lo que más espera del año, porque actuamos prácticamente todo el pueblo, ¿no? Hay 80 o 90 personas que actúan en la procesión y bueno, nosotros, yo creo que es más que las fiestas, las fiestas mayores de verano. La procesión hay tres pasos de santos, más luego los demás son personas vestidas para hacer las imágenes, dijéramos. Así dice estas palabras, así dice estas palabras, cristiano cuánto me cuestas, cristiano cuánto me cuestas, hombre que tal mal me pagas, hombre que tal mal me pagas, almas que queréis de mí. Almas que queréis de mí, mirad pues que vais cerradas, mirad pues que vais cerradas. Venme que estoy azotado, venme que estoy agotado, de aquellas manos ingratas, de aquellas manos ingratas, aquí estoy como un esclavo, aquí estoy como un esclavo. Así a este balcón me sacan, aquí a este balcón me sacan, por ver si la gente brea, por ver si la gente brea, se adolece de mis llagas, se adolece de mis llagas. Antes dice muera, 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 antes dice muera, muera, crucifica lo que aguardas, Amarrabás te pedimos, Amarrabás te pedimos, que lo sueltes sin tardanza, que lo sueltes sin tardanza, entonces el presidente. Ha sido un papel heredado de mi abuelo, murió mi abuelo, lo heredó mi padre, murió mi padre y lo heredé yo. Sí, bueno, de momento vamos, y mi chico va haciendo el nazareno también con una grudadita pequeña, y a ver si quiere Dios con el adelante pues lo va heredando también, pero bueno, ahí estamos. Lo más importante que, gracias a ti, sobre esto, por otros papeles que veo también de la viva procesión, que lo vamos heredando todos de los mayores, y creo que es lo más importante, si cabe por propia convicción propia, si cabe, o de intención, y eso. Es una satisfacción que te da, lo ha pasado en antepasado, es lo que más agrado da, por lo menos a mí, al resto no lo sé. En total, más o menos, llevamos sobre 80 personas metidas dentro de la procesión. Luego están los estandartes con la bandera, que va al principio, el pregón, que leen un pregón que es muy viejo también, y luego al final va la Dolorosa con el ayuntamiento y el sacerdote. Es que la Semana Santa aprovecha la gente de fuera, aprovecha la historia de la Semana Santa, y prácticamente vienen todos los que vienen durante los meses de verano, vienen todos ahora, y se implica mucho, hay mucha gente de fuera que se implica en la procesión y viene exclusivamente para la procesión. Bueno, pues es una cita, yo creo que desconocida por muchos bajaragoneses, que se celebra, como has dicho, en esta localidad de Verge, hoy viernes santo por la noche, que no está dentro de los actos que se celebran dentro de la Ruta del Tambor y el Bombo, que sabéis que a la ruta pertenecen al Cañiz, Calanda y al Corisa, pero que hemos creído oportuno darle la publicidad correspondiente, porque se trata de una procesión muy antigua, muy peculiar, muy propia de esta población de Verge, que posiblemente no la vamos a ver en ninguna otra población, y que precisamente por ser tan antigua, pues como te digo, tiene ese atractivo, que creo que es importante que los bajaragoneses conozcan. Esta procesión data del año antes de 1900, lo que pasa que cuando en la guerra se quemaron todos los archivos, y no tenemos datos de nada, porque como no hay, lo que pasa que los abuelos de antes nos decían, pues esto lo llevaba mi padre, esto lo llevaba mi abuelo, y se ha ido restaurando, como nos decían ellos. ¡Mufaul y acuession! ¡Mufaul y acuếm! ¡Mufaul y acuаздor! ¡Mufaul y acuziehen! ¡Mufaul y acu Bizках! ¡Mufaul y acu Bahn ! Sí, hoy enracarás a veces, there少amenteную acuó a Frequichas ni acuazi. ¡No tiene causa de la presión de tuidad, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!